Hola Ana María, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Tenemos asistentes que han ingresado puntualmente al evento, les agradecemos a todos, especialmente a Francisco, que ha sido el primero que ha ingresado a la sala. Aquí tenemos a Luciana también, que se está uniendo ahorita a la actividad. Ahora vamos a ir admitiendo más de los chicos para ya poder comenzar con la presentación. Genial. Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos en nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En breves minutos estaremos comenzando la exposición. Vamos esperando que se van conectando más chicos y chicas para que comencemos ya la exposición de la carrera de Psicología. Esta vez tenemos a Ana María Guerrero, que va a estar a cargo de la exposición. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir comenzando, ¿no? Se están uniendo ahorita. Así es, yo voy a ir aceptando a los que se vayan uniendo, así que tú tranquila Ana María, puedes seguir con tu exposición. Muy bien, genial. Puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Ya te la habilite. Ahí está, perfecto. Hola Sheila, buenas tardes, buenas tardes a todos. Antes de compartir la pantalla me voy a presentar, ¿no es cierto? Bueno, soy Ana María Guerrero, soy profesora, soy psicóloga, psicóloga clínica, profesora en la Universidad de Montoya. Y, bueno, les voy a presentar un poco lo que es la universidad y estudiar psicología en esta universidad. Obviamente se puede estudiar psicología en muchas partes, en muchas universidades que en el Perú brindan esta carrera. Pero, ¿por qué estudiar psicología en la universidad? Esa es la gran pregunta. Los que están acá se lo están haciendo. Y, bueno, vamos a ver si les convence esto que les voy a contar ahora de la vida universitaria. Claro que ahorita estamos en pandemia y la vida universitaria está un poquito virtual. Pero les voy a contar un poco también de cómo es, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad. Y, sobre todo, la diferencia que hay en la psicología que hacemos en la Ruiz de Montoya. Un poco vamos a poder comparar también, ¿no? No sé si las ventajas, pero sí las oportunidades y la mirada, sobre todo, que la Universidad Ruiz de Montoya le da a la carrera de psicología. Entonces, yo les voy a proponer una forma de trabajar. Les voy a proponer presentarles ahorita el PowerPoint y vamos a ir viendo lo que hemos preparado para ustedes. Entonces, si alguien tuviera una pregunta, yo creo que la puede hacer sin ningún problema. Yo no me incomoda que alguien abra de frente su micrófono y pregunte, ¿sí? No importa que me interrumpa porque, de hecho, esto se propone como un diálogo. Entonces, vamos a funcionar así, ¿ok? Quien tiene alguna pregunta, abre su micrófono, habla y ahí vamos conversando. Y si no, si no hay nadie que quiera comentar mientras yo tengo la exposición, pues conversamos al final. Les sugiero que vayan tomando notas, de repente apuntes, porque les vamos a dar bastante información de la universidad. De cómo es, de cómo está pensada la universidad. Los espacios que tienen, las oportunidades de estudio, y en fin, de conocer, de ampliar las redes. Y después vamos a pasar a la parte de psicología, ¿ya? Bueno, entonces ahí vamos a ir viendo. Ahora sí, voy a compartir. Muy bien. Tengo aquí el chat. Ya, una cuestión también previa, de orden, es que el chat no lo suelo ver. Es más difícil estar mirando el chat. Entonces, sí les pediría, entonces, que si comentan algo, sea realmente a viva voz, abriendo el micrófono, porque por el chat va a ser más difícil de ver, por lo menos, en el momento lo que quieren comentar. ¿Ya? Bueno, aquí entonces vamos a comenzar. Ahora sí. Muy bien. Psicología en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es una opción, ¿no? Diferente en las ofertas que hay para estudiar psicología en el Perú. Estoy hablando en general del Perú, fíjense. En primer lugar, porque tenemos cuatro ejes, vamos a decir así, ¿no? Los alumnos 4C, que llamamos en la universidad, hay cuatro valores o cuatro actitudes que nos esforzamos un montón por formar en los alumnos, ¿no? En los alumnos, en los profesores, en todos. Es una universidad 4C. Entonces, si la universidad es 4C, obviamente los alumnos también tendrían que serlo. Entonces, rápidamente, ¿de qué se trata, no? Buscamos alumnos que sean competentes, ¿no? Es decir, que al terminar sus estudios puedan tener, obviamente, habilidades y competencias, destrezas, etcétera. Profesionales adecuadas, ¿no? Para que puedan desarrollarse bien en un contexto nacional o internacional. Es decir, competentes en su área, en su carrera. También, comprometidos, vamos a ir así hacia abajo. Competentes es uno. Comprometidos es otra. ¿Por qué comprometidos? Porque creemos que hay un atravesamiento problemático, ¿no? En la sociedad. No estamos imaginándonos un mundo ideal, armónico. Si no, más bien, sabemos que hay múltiples problemas que aquejan al ser humano y a la propia sociedad. Entonces, un alumno competente de la RUY de Montoya también tendría que tener un compromiso con ofrecer sus conocimientos a buscar soluciones innovadoras, creativas. Que reflejen no solamente su competencia profesional, sino también que esa competencia profesional de alguna manera responda a la ética social, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Asumir lo público como lugar de bien común en contraposición al individualismo. Esa es una posición bien clara de la universidad y distinta a muchas otras ofertas que hay por ahí. Lo decimos abiertamente porque es un compromiso de la universidad, ¿no? Y además de la universidad, de los profesores que trabajamos ahí, estamos pensando en que el lugar donde actuamos es un lugar en el que nos encontramos todos socialmente. El país entero, la gente, las diferentes clases sociales, la diversidad de la gente, lingüística, sexual, cultural, étnica, de edad, por supuesto, también. Entonces hay un compromiso con esta amplitud de miradas que es nuestro país, ¿no? Súper diverso. Entonces, ahí están dos de las cuatro Cs, de los otros cuatro componentes, ¿no? De nuestros estudiantes. Y después tenemos dos más, compasivos y conscientes, ¿no? ¿Compasivos en qué sentido? Vamos a entender qué implica compasivos aquí. Se espera, ¿no? Que los alumnos, al egresar, puedan ser profesionales que busquen responder específicamente a las necesidades que hay en los otros. No solamente en uno mismo, ¿no? No solamente uno trabaja para el desarrollo personal, el éxito personal, si queremos usar esa palabra éxito, sino también, justamente, comprometidos con una realidad y compasivos con las circunstancias de vida de los otros, ¿no? Entonces, nuestras respuestas son competentes, son hábiles, por supuesto, son buenos profesionales, pero comprometidos y compasivos. Y finalmente, obviamente, todo esto redunda en que esperamos que sean alumnos conscientes, ¿no? Y que implica conscientes. Entonces, entender, entonces, la vida como un don, ¿no? Como una dimensión a la que hay que agradecer. Estamos en un espacio que es un espacio de vida, ¿no? Una oportunidad de poder hacer comunidad, llamarnos a la responsabilidad a nosotros, llamar a la responsabilidad a otros, ¿no? En un sentido ético, de cuidado, de bien común, de colectividad. Miren, esto es lo primero que hay que decir de la Ruiz de Montoya, y es lo que va a atravesar, en general, la formación. Tanto en los años de humanidades, que son los iniciales, como después la profesión en general, ¿no? En la Ruiz de Montoya, también los profesores de psicología, estamos comprometidos, ¿no? Con desarrollar estas competencias, estas actitudes, ¿no? Entonces, si ustedes se van a fijar, esas cuatro C se van a reflejar a lo largo de toda la propuesta, de la universidad y de la carrera. Fíjense, aquí en la malla curricular, que tenemos cuatro ejes que van a articular esta malla. En primer lugar, tenemos los fundamentos conceptuales, es decir, hay toda una serie de cursos, ¿no? La malla curricular son los cursos, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cursos que obedecen a las cuestiones más conceptuales propias de la carrera, ¿no? Psicología social, psicología clínica, educativa, aprendizaje, memoria, neurociencias, etcétera, ¿no? Psicopatología, en fin, y todas las técnicas, pruebas psicológicas, evaluación, todos los cursos que tienen que ver con lo profesionalizante. También, al mismo tiempo, ¿no? En segundo lugar, tenemos una línea muy clara, muy fuerte, de recursos metodológicos y técnicos. Tiene que ver con saber investigar, ¿no? Aplicar, ¿no? Diversas metodologías cuantitativas y cualitativas a la búsqueda de información o a la creación de nueva información. ¿No? Estimulamos también mucho a los alumnos a que puedan pensar por sí mismos los datos y que no sean solamente repetidores o copiadores de las teorías, de las grandes teorías clásicas, sino que se pueda pensar todo este aparato teórico que se puede ver en el eje uno, ¿no? En los fundamentos conceptuales, aterrizarlos y usarlos para comprender nuestra propia realidad. Obviamente, así a secas, no con una perspectiva humanista, ¿no? Y una dimensión social. Es el punto 3 y el punto 4 le van a agregar también lo particular de estudiar psicología en la Ruiz. Porque en todas las demás universidades, ustedes van a ver el número 1 y el número 2 en una repartición variable, digamos, ¿no? Pero todas las carreras que estudian, que proponen un estudio en psicología, les van a dar cursos profesionalizantes y cursos metodológicos y técnicos. Pero la perspectiva humanista y la dimensión social de la Ruiz de Montoya agrega una mirada particular al conocimiento que se imparte y al que se crea, ¿no? Al que creamos con los alumnos y con los profesores también. Esta perspectiva humanista tiene que ver con el diálogo interdisciplinario con un compromiso y una creencia en el ser humano y la construcción colectiva del conocimiento sirviéndonos de diferentes, de otras áreas del saber, ¿no? Entonces, tenemos varios cursos que son interdisciplinarios, que son con campos de conocimiento que dialogan permanentemente con la psicología, las ciencias sociales, políticas, la filosofía, la historia, que nos van a dar esta perspectiva más profunda, ¿no? Sin perder la amplitud, por supuesto, de lo que implica el ser humano, ¿no? El ser humano hoy, ¿no? El ser humano actual, de la vida actual, pero siempre visto con una perspectiva, ¿no? En una perspectiva histórica, situada, por supuesto, también en sus contextos. Y, obviamente, está enlazadísimo con la dimensión social que tiene que ver con la comprensión, ¿no? De cómo la sociedad está hoy atravesada, cómo la caracteriza. Por lo tanto, la psicología que hacemos es una psicología que está enmarcada en los espacios en donde actuamos. O en los otros diversos espacios en el Perú que nos desafían a la mirada, ¿no? De la carrera. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una psicología que se va a circunscribir en un consultorio de Pueblo del Libre, o de Jesús María, o de Miraflores. No es lo mismo que hacerlo en Lurín. No es lo mismo que hacerlo en Vilcas Guamán, en Ayacucho, en Iquitos, ¿no? O en las fronteras, ¿no? En la psicología, en los poblados que son fronterizos con otras naciones. En fin. La perspectiva humanista y la dimensión social nos va a permitir, en la RUIS, situar la psicología y problematizar nuestro campo de trabajo, nuestros objetos de estudio, y darle ese matiz que estamos proponiendo, necesitamos construir, ¿no? Para alcanzar justamente esto que decíamos anteriormente, las cuatro C. Bien. Como oportunidad también de diálogo y de construcción del conocimiento y de experiencia de vida, la psicología, la RUIS, tiene un área de internacionalización, ¿no? De estudios en el extranjero, que son de intercambio. Una modalidad de intercambio que muchas universidades también tienen. Solo que lo diferencial en la RUIS es que se trata de la red de 200 universidades jesuitas que hay en la mayoría de los continentes, ¿no? Entonces, fíjense aquí, hay, en América Latina, por supuesto, hay un montón de universidades, en América del Norte, Estados Unidos, en Canadá, pero también en Europa, por supuesto, en España y también en Asia, hay bastantes opciones también, oportunidades. De tal manera que los alumnos, yo tengo varios alumnos que ya se han ido a diferentes partes, tanto de América Latina, como de Europa, o de Norteamérica. Hay una alumna que también está ahorita pensando en irse a Corea, me parece, en fin, hay diversas opciones y ustedes las van a poder evaluar, tomar, ¿no? Y la oferta es bien interesante, ¿no? Los cursos son convalidados en uno y otro espacio, tienen que verlo y tienen que pensarlo, no solamente como la oportunidad de estudiar en otro sitio, ¿no? o de hacer redes, sino es la experiencia de vida que esto implica, ¿no? Salir de la casa, ¿no? De la familia, irse a otra cultura, ¿no? Ir adentrándose poco a poco, conociendo gente de su edad en otros lados, cómo viven, cómo piensan. Se van a sorprender, ¿no? Porque en muchos casos es distinto, es distinta también la manera, los enfoques que hay de la psicología en esos otros espacios, ¿no? Y eso también es algo muy particular de la formación de los jesuitas, que siempre es bastante contextualizada en el entorno, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento que conozco muy bien la Universidad Católica de Río de Janeiro, porque yo he estudiado ahí, en Río de Janeiro, y la Universidad Católica de Río es una universidad jesuita, y es una universidad hermosa y enorme y llena de experiencias académicas muy ricas, que obviamente les da a los alumnos la oportunidad de experimentar más allá de lo académico, ¿no? Enriquecerse personalmente. Así que esto, yo siempre estoy animando a mis alumnos a que entren a estas experiencias, porque me parece, yo misma las he vivido, estudiar en el extranjero es otra cosa, ¿no? Y esto además los va a empujar después a que puedan pensar, estudiar, o continuar, ¿no? Su formación, maestrías, doctorados, en el extranjero, ¿no? ¿Por qué no? Así que esta es una buena experiencia, bastante segura, ¿no? Dentro de la red de los propios jesuitas. Bueno, también, eso es a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero ahora ya entrando un poco a cómo vamos a llevar la carrera de la psicología, les cuento que una de las primeras líneas de trabajo que tenemos con los alumnos es esto que llamamos las tutorías. Las tutorías son espacios de acompañamiento. Probablemente todo el mundo sepa que es una tutoría, porque en el colegio también hay tutorías, y en fin, es una palabra con la que convivimos bastante. Pero las tutorías en la RUIS tienen estos dos espacios. Primero son tutorías grupales, es decir, se hacen, se juntan un grupo de chicos, un grupo pequeñito, como pueden ver en la foto, alrededor de seis, siete, ocho personas, y durante el año comparten con un profesor su experiencia como alumno, su experiencia de ser estudiante de la RUIS de Montoya, de ser estudiante de psicología en nuestro país, en nuestra sociedad, por supuesto, cuestiones del día a día que tengan que ver con organización, con estudio, en fin, con diferentes aspectos, ¿no?, de la vida académica, pero sin perder de vista que es, sobre todo, como dice aquí, un espacio de reflexión. Ustedes se van a dar cuenta que la reflexión es algo que nos atraviesa por todos lados, ¿no? Es algo que es muy característico de nosotros. y también, bueno, aparte de estas tutorías grupales que suelen ser cada 15 días, también están las conferencias, ¿no?, las conferencias de tutorías que son, sobre todo, espacios donde los alumnos se van a juntar a contar sus experiencias, ¿no?, de prácticas, cómo la psicología se está insertando actualmente en el campo laboral, ¿no?, en nuestro país, en nuestra ciudad, pero también tenemos alumnos que se van a regiones, que se van a otros lados y también en estos espacios de conferencias van contando cómo es, en esos espacios donde están ubicados, aplicar la psicología que habíamos visto en la universidad, ¿no? Entonces, esto no solamente amplía la mirada de cómo se aplica el campo psicológico, sino también le da más ideas laborales a los propios alumnos a los que todavía no han egresado. Y también en esta lógica de tutoría, en esta lógica en realidad de acompañamiento, ¿no? Si se fijan aquí, en realidad la tutoría es parte del eje de acompañamiento, una línea de acompañamiento a los alumnos, también están las asambleas, ¿no? Entonces, en primer lugar, las tutorías propiamente dichas, en segundo lugar, las conferencias, y en tercer lugar tenemos las asambleas que suelen ocurrir una vez al año, ¿no? Ah, no, una vez al final de cada ciclo, es cierto, una vez al final de cada ciclo, ahí nos juntamos, un profesor del equipo de docentes, nos juntamos con los alumnos, normalmente un gran grupo de alumnos, a veces pueden ser las promociones completas, para conversar de cómo fue el ciclo, de cómo se han sentido, de cómo han llevado los cursos, las cuestiones con los profesores, o con el propio, la propia dinámica del estudio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se plantean un montón de cosas, se conversan de las cosas que han sido los aciertos, y también de lo que está, de los equívocos, de lo que falta mejorar, de lo que todavía se habló el ciclo pasado y todavía no ocurre nada, bueno, también de esas cosas se habla, ¿no? Con mucha honestidad, con respeto, y con mucha apertura también, ¿no? Entre profesores y alumnos a establecer este diálogo. Eso en relación, chicos, al acompañamiento. También tenemos, una vez al año, existe esto, pues, el coloquio de psicología, eso también lo tienen todas las universidades, pero, a ver, en la universidad, ¿cómo lo hemos planteado? Aquí en la Ruiz. En primer lugar, es como todo coloquio, es un espacio donde se difunden investigaciones que los propios chicos están haciendo en los cursos. Ustedes van a entrar a sus cursos, van a empezar a hacer ensayos, investigaciones pequeñas, trabajos de grupo, monografías, no tienen que ser grandes investigaciones, pueden ser también cosas muy iniciales, pero que valen la pena ser comentadas, de repente ustedes las quieren mostrar a sus compañeros, a sus profesores, para recibir otros comentarios, bueno, pues, este es el momento, ¿no? También estamos recibiendo colaboraciones externas, ¿no? Investigaciones o tesis, siempre un coloquio es espacio para eso también, pero bueno, fundamentalmente es un espacio para nuestros propios alumnos, ¿no? Siempre hay alumnos de otras universidades y se generan unos diálogos bien interesantes, en verdad, es bien rico. Y, bueno, el coloquio de psicología va a ocurrir en unos días, ¿no? Quizás creo que en una semana o un par de semanas yo voy a estar también en una mesa y otros colegas también y por supuesto a los alumnos. Los que organizan este coloquio son los alumnos del cuarto año de la carrera. La promoción del cuarto año está normalmente ocupada con la organización del coloquio. Es una experiencia también bien bonita en la que tienen que ellos mismos ponerse de acuerdo, pensar los temas que quieren levantar, buscar, no sé, si tienen auspicios o si quieren presentar, traer a algún invitado, tienen que hacer la publicidad, etcétera. Es un trabajo en equipo. Obviamente, los profesores también los apoyamos y en realidad la propia universidad apoya, ¿no? Porque cuentan también con marketing, en fin. Pero, bueno, es una experiencia simpática y sobre todo vinculada a cómo organizamos la vida académica en la profesión de psicología, ¿no? Está abierto al público y normalmente viene gente también de otros lados, no solamente para participar como ponentes, sino también para escuchar. Así que las conversaciones son muy entretenidas, muy interesantes. Bueno, hay un objetivo, ¿no? Obviamente general que es que los estudiantes se animen a investigar, ¿no? Como les estaba diciendo en la RUIS, la investigación es un punto fundamental, ¿no? de interés. tienen varios cursos sobre cómo investigar, ¿no? Poco a poco se va aprendiendo y esta es una actitud, los alumnos de últimos ciclos, los que ya están egresando, tienen una capacidad de profundizar en el pensamiento investigativo tremenda, enorme, ¿no? Yo les cuento que ahora yo estoy trabajando en otro proyecto con otra institución, justamente con cuatro alumnos de la RUIS, muy capos, los cuatro son de beca 18 y con una mirada y una profundización de la vida social y cómo la psicología va a compenetrarse con esta vida social muy interesante, ¿no? y en esa institución todo el mundo contento con estos chicos los egresados de psicología. Bueno, les estoy diciendo la verdad, no estoy vendiéndolas solamente por vender bien, sino que esto es una realidad, es algo que estamos comprobando año tras año o ciclo tras ciclo incluso, ¿no? cuando van saliendo los chicos. Ya probablemente si tienen preguntas vamos a ir haciéndolas adelante. Miren, también existe dentro de la RUIS y dentro de la carrera de la escuela de profesional de psicología un proyecto que llamamos, se le llama el centro de escucha, el centro de escucha de la RUIS. ¿Qué cosa es este centro de escucha? Probablemente algunos lo han escuchado, otros no, que les voy a contar un poco. Es un espacio donde se brinda una pequeña atención, una atención breve, bastante enmarcada dentro de una clásica atención de consejería, escucha y consejería en personas que están pasando por circunstancias de crisis o muy particulares que tengan que ver, por ejemplo, con situaciones familiares, un divorcio, alguien que está enfermo ahora que estamos en este marco de la pandemia, ¿no? Han aumentado, ¿no? Los motivos de consulta por cuestiones relacionadas a la pandemia o situaciones laborales, hay muchos jóvenes consultando, pero también personas mayores, en fin. Es un espacio para escuchar a la comunidad, es un espacio donde recibimos gente de todos lados, es gratuito, hay profesores que están involucrados acá, no solamente que organizan este centro de escucha, sino también que acompañan el trabajo que hacen los alumnos, ¿por qué? Porque el centro de escucha está también conformado por alumnos, alumnos que ya están un poco avanzados en su carrera, es verdad, pero es un curso además particular, los alumnos se inscriben, reciben una capacitación, como si fuera un curso y entran a participar del centro de escucha, ¿no? Entonces ya llevan sus casos, van practicando, en fin. Es una experiencia muy bonita, muy interesante, yo creo que es una de las, quizás, de las pocas, la verdad es que no conozco otra, otra experiencia similar en nuestro país, en otros países por supuesto que hay, pero en el Perú no conozco, y si de repente me puedo equivocar si alguno conoce, pero no he escuchado que este servicio así entre profesores y alumnos que brinde atención gratuita y especializada esté disponible, ¿no? Bueno, cuando digo me podría equivocar, pero no he escuchado por el momento eso. Entonces, esto también anima mucho a los alumnos en general, les dan muchas herramientas, ¿no? para acompañar los cursos, ¿por qué? Porque no solamente están estudiando en abstracto, sino que también tienen espacios donde lo que estudian lo pueden ir viendo, aplicando, son varias sesiones las que tienen que llevar, ¿no? Y como les digo, siempre con acompañamiento, con supervisión. ¿Qué más? Bueno, y finalmente la universidad también tiene algunos servicios interesantes para los alumnos. En primer lugar tenemos un psicopedagógico, lo que comúnmente se llama psicopedagógico, en la RUIS se llama SAP, le dicen los alumnos el SAP, todos le decimos el SAP, servicio de apoyo psicológico y psicopedagógico, ¿no? Porque en realidad no solamente se centra en el psicopedagógico, sino también hay apoyo psicológico en líneas generales, alumnos que están atravesando algún tipo de conflicto o problema, ¿no? Normalmente relacionado con su vida académica, pero también con su vida personal, consultan si hay experiencias que les que les conmueven, que los estimulan de alguna manera no solamente positivas, porque van también a buscar consejo para decidir cosas, pero también para encontrar apoyo, ¿no? Los alumnos que se sienten solos, que están atravesando problemas de diferente tipo, el servicio psicológico, el SAP, ¿no? siempre se da maña para atender a los estudiantes. Bien, eso es uno de los servicios muy, muy solicitado por los alumnos y también tenemos este espacio que se llama Defensoría Universitaria, ¿no? Y esto en realidad es una instancia que está más encargada de tutelar, ¿no? De cuidar los derechos de los miembros de la comunidad, es decir, de todos nosotros, los profesores, los alumnos, en general de todos, los administrativos, todos, siempre con una mirada de los valores, los principios, estas actitudes que hablábamos al comienzo, que nos caracterizan como universidad, ¿no? Entonces, ahí no es un espacio de burocracia más simple, es un espacio sobre todo de reflexión, estamos ahí profesores y alumnos, ¿no? Pensando las problemáticas que pueden surgir, ¿no? Siempre ocurre alguna cuestión en la vida universitaria está llena de impases, ¿no? A veces un poco más serias y otras cosas más leves y, bueno, siempre estamos buscando, claro, con los reglamentos, pero con un escucho y una actitud de diálogo, de empatía, de compasión, la forma de resolver lo mejor posible, ¿no? para las partes está, bueno, las propuestas de solución, ¿no? A las problemáticas. Y después tenemos también otros, bueno, otras áreas de la RUIS, ¿no? Otros servicios que son la bolsa de trabajo, ¿no? Donde vamos permanentemente generando campañas y difusión de las oportunidades laborales que tienen nuestros alumnos, ¿no? Vamos colocando a los alumnos y también se les capacita a los alumnos para desarrollar competencias en la búsqueda de empleo, ¿no? Currículum, presentación, ¿no? Digamos, darse cuenta de cómo ofrecer el trabajo que hacemos en los diferentes espacios donde los chicos pueden hacer sus prácticas. Y también tenemos espacio de la pastoral universitaria para los alumnos que están más comprometidos con una experiencia de fe, una experiencia espiritual, ¿no? Y aquí en la Ruiz la pastoral universitaria lo que hace es promover la identidad cristiana desde una mirada ignaciana, ¿no? Ignaciana porque tiene, está enmarcado dentro de la formación y la espiritualidad jesuita, ¿no? Y esto siempre está relacionado a los espacios que promueven el encuentro, ¿no? El encuentro entre las personas, la reflexión, como les digo, que es algo que es muy característico de la universidad y propiamente de la espiritualidad ignaciana, el encuentro, la reflexión, obviamente, el diálogo y una vivencia social de la fe, ¿no? Esto implica que la experiencia para los alumnos que son creyentes y los alumnos que tienen viva una experiencia de fe encuentran aquí una manera de vivirla situada también dentro de su espacio social, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una propuesta muy contextualizada, ¿no? Que tiene una perspectiva clara de promover la carrera, la universidad, la formación de los chicos, la investigación también, porque no es simplemente investigar por investigar, sino investigar con un sentido, ¿no? Un sentido de compromiso con lo que se necesita en el entorno, ¿no? Y de construir la psicología, una psicología para el Perú, no es una psicología así a secas, sino es una psicología muy particular. Entonces, ustedes se pueden imaginar que tenemos alumnos en general, no solamente los profesores, sino los alumnos están muy metidos también en estas dinámicas, ¿no? Son alumnos con mucha sensibilidad social, con mucho compromiso, piensan permanentemente también desde estas lógicas, desde estos parámetros, y bueno, ahí se generan unas dinámicas muy interesantes, ¿no? De participación a todo nivel. Entonces, bueno, esto es, chicos, estudiar en la Ruiz de Montoya, estudiar psicología en la Ruiz, vengan a estudiar psicología en la Ruiz y, no sé, de repente si quieren comentar alguna cuestión, preguntar, ahí ya me quedo esperando a quien se le ocurra algo. ¿Qué quisieran decir? De repente hay ideas que han ido surgiendo, Hay inquietudes, dudas de repente, no sé, a ver, ¿qué se les ocurre? Sí, chicos, si desean pueden hacer sus consultas abriendo el micrófono, también si desean pueden inscribirles en el chat, aprovechen en hacer las consultas que tengan con respecto a la carrera y también alguna información adicional sobre la Ruiz, procesos de atención o dudas que ustedes tengan. Aquí estamos para ayudarlos y responder sus consultas. Yo aprovecho en comentarles y compartirles algo. El proceso de admisión de la Universidad para chicos de quinto año de secundaria ya están abiertas las inscripciones, pueden hacerlo hasta el 19 de noviembre, es decir, tienen bastante tiempo para poder hacer las actividades. Si están en quinto año de secundaria, este proceso es totalmente gratuito y obviamente respetando la nueva normalidad y convivencia, esta evaluación es de manera virtual, es decir, ustedes no tienen la necesidad de personarse a la universidad, sino que es en su inscripción directamente online y también por ese canal son evaluados, ¿no? hacemos llegar una serie de requisitos y procesos para que pasen su evaluación desde casa y obviamente todos respetemos el tema del distanciamiento social. Si alguno tiene alguna consulta sobre la carrera en sí, sobre la universidad, hemos visto puntos muy interesantes, no hemos hablado temas también de pastoral, pero también es bueno que sepan que la universidad no es que sea una universidad religiosa, una universidad es una universidad diversa, que es amplia totalmente en la aceptación y convivencia, nuestra pluriculturalidad es bastante amplia, ustedes van a tener una facilidad de convivencia con varias realidades, con chicos de fuera, con chicos de dentro, donde van a poder apreciar de distintos puntos de vista y van a tener una amplitud que va a potenciar también su nivel académico, porque es muy distinto estar desde su punto de vista sino compartir una perspectiva mundial que es lo que hace la RUIZ y justamente lo que había mencionado Ana María, el tema de intercambios nosotros lo promovemos un montón porque nosotros no solamente es que tengamos convenios de edificio a edificio, no es que se vayan de una universidad a un país a otro lado, ustedes lo van a ver como un alma mater, así con el nombre que ustedes tengan y la persona que son van a ser igual de tratados en la universidad que ustedes escojan y esto es a nivel mundial, si ustedes tienen dominio de otro idioma por ejemplo y escogen una universidad que está en un país en el que ustedes quieren ir y hablan ese idioma y están dentro de la red pues eso pueden hacer aparte que tenemos beneficios puntuales con algunas de estas universidades donde pagan la misma pensión que pagan en la RUIZ, quiere decir que se podrían ir a una universidad del extranjero pagando la misma mensualidad que pagan aquí en Perú y estudiando en otro lado y eso va a ser muy muy bueno para ustedes mismos. El centro de escucha que ha mencionado Ana María es una unidad es un sistema en el cual ustedes van a poder obviamente tener ya un acercamiento más vivencial con respecto a la carrera y como bien mencionaba ella nosotros vamos un poco más allá si bien no podemos decir que probablemente otras universidades tengan algo similar no es igual porque nosotros tenemos otro tipo de manejo que justamente se va basando en nuestro proceso académico y educativo. Ah, Aranta, muy buenas tardes gracias por tu pregunta. Te cuento cuando te inscribes nosotros tenemos en nuestra counter Almendra que es una estrella cuando atiendan nuestros interesados ella te va a ayudar con todo el proceso si vas para Edu es gratuito como lo habíamos mencionado al momento que te inscribes te confirmamos tu inscripción y te van a hacer llegar una serie de preguntas que tú tienes que desarrollar pero no se dejan solamente ahí se te da un material para que tú tengas recursos para poder responder esas preguntas respondes tus preguntas son evaluadas pásalas a la segunda etapa porque la evaluación tiene dos etapas la primera es la pregunta y la segunda es la entrevista en la entrevista vamos a hablar de distintos temas pero también se van a abordar las preguntas que has desarrollado para que nosotros sepamos que tú los has hecho porque tu punto de vista va a ser evaluado y va a ser apreciado en el momento de tu inscripción si quieres ir a un país donde hablen inglés es necesario ahora ya hace varios años el gobierno determinó de que todos los egresados de las universidades tenían que tener un dominio del segundo idioma eso ya existe hace un montón de tiempo sea esta universidad u otra tienes que saberlo el tema está es que hay algunas universidades que se van pidiendo distintos niveles en la RUIS la única todas las carreras se piden básico de inglés para poder ingresar es decir cuando terminas la carrera no para ingresar por si acaso pero si quisieras ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos de Inglaterra Canadá o algún país donde hablen el idioma obviamente tienes que saberlo para que vayas bien en tus clases Sí, disculpe tengo una pregunta Hola Eric ¿Qué tal? Disculpe ¿a partir de qué ciclo se puede dar la oportunidad de no estudiar en el extranjero? Sí tienes que estar ya en cursos de carrera es decir a partir del tercer año cuando ya estás con cursos 100% de carrera puedes hacer tu intercambio hasta por dos ciclos es decir por un año y ahí nosotros te asesoramos tenemos una oficina muy este dedicada al tema que obviamente hace todas las coordinaciones no es que simplemente tú vas y ya estás hacen todas las coordinaciones para que cuando tú llegues allá te reciban como en casa y obviamente ayudarte para que te puedas adaptar rápidamente ¿no? Carolina también decir que vienen chicos a la universidad ¿no? vienen franjeros y también comparten los salones Sí es muy interesante y ahorita por ejemplo que estamos en la coyuntura de la inamovilidad estamos aprovechando los convenios internacionales porque inclusive en clases que tú tienes ponte le estás llevando tu clase de introducción a la psicología 1 puede aparecer un profesor de extranjero de una de estas universidades con convenio y pueden tener una clase maestra para que ustedes también tengan otro tipo de metodología ¿no? estamos tratando de aprovechar todo lo positivo de lo que nos ha venido ahora a toditos ¿no? porque todos somos parte de la realidad pero la RUIS está tratando de que ustedes también puedan aprovechar todos estos beneficios ¿no? también quería comentarle chicos que si alguno de ustedes ha pertenecido o pertenece al tercio superior pueden postular por esta modalidad la modalidad es exclusiva para chicos que hayan tenido tercio o una nota mayor a 14 y el beneficio puntual que tienen es que al ingresar tienen un 24% de descuento automático en la primera en el primer ciclo de carrera si mantienen su nota dentro de la universidad pueden mantener el descuento durante todo el tiempo de estudios así que depende mucho de su desempeño y está reconocido y valorado por la RUIS si vinieran de otra universidad también hay el proceso de traslado externo para que puedan convalidar los cursos que ya llevaron y así ya no es que tengan que comenzar desde cero sino simplemente pasarían por una entrevista personal y todo esto ya estamos hablando para los ingresos de marzo del próximo año a ver chicos si alguno más tuviera alguna consulta aprovechen de igual manera los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a próximas actividades va a esperar una segunda fecha de charla de psicología próximamente nos va a estar muy lejana igual vamos estamos teniendo charlas de otras carreras al terminar estamos comenzando con la charla de economía nuestra carrera de economía una vez más apoyada en nuestro espíritu humanista es economía y gestión ambiental donde vamos a formar a profesionales con una visión ecológica ¿no? y medioambientalista que no le quita para nada toda la metodología y preparación académica de economía a las 5 vamos a comenzar la charla de economía para aquellos que desean participar les voy a dejar aquí en el chat el link del evento por si desean para que se unan y conozcan una alternativa más de estudios aquí son las copias ok chicos no sé si alguien tendrá si tienen interés de seguir viendo un poco cómo es la psicología en la RUIZ invitarlos también al coloquio ¿no? perfecto pueden entrar es libre va a ser virtual obviamente ¿no? acérquense y bueno ahí nos van a ver a los profesores a los alumnos interactuando y bueno van a ver justo lo que estábamos conversando un poco de cómo miramos la psicología desde la RUIZ de Montoya ¿no? eso entonces chicos ya tienen la invitación si desean pueden unirse a continuación a la charla de economía les acaban de participar a un evento muy bueno que tienen la carrera que es justamente el coloquio ahí pueden participar en las redes sociales pueden ver nuestros nuestros datos para que se puedan unir y seguirnos y aprovecho también darles unos minutitos más para quien si tuviera alguna pregunta aprovecho y se las contesto a la María ya saben que todo lo que quieran de la carrera yo les puedo responder todo lo que quieran de la universidad disculpe yo por ejemplo estoy finalizando el quinto de secundaria y bueno si he estado muy interesado en la carrera de psicología y Natania Ruiz como me lo han explicado me gustó bastante entonces quería que me expliquen un poco más a fondo cómo es el procedimiento en el que yo ya terminando secundaria puedo postular a la Antonia Ruiz o ya desde con esta prueba que van a dar ingreso directamente o disculpe me complique un poco con esa parte si te explico un poco más a fondo estando en quinto de secundaria ahora puedes hacerlo ahora puedes hacerlo hasta el 19 de noviembre te puedes inscribir y obviamente iniciar clases en marzo del próximo año entre enero y marzo ya te están dando tu certificado al colegio así que no hay ningún problema para que te puedas matricular pero puedes asegurar ahora tu ingreso esta postulación que es EDU al ser exclusiva para chicos de quinto año de secundaria tiene otro tipo de evaluación es decir se reconoce que son chicos que recién están terminando el colegio y el sistema evaluativo es de otra manera ya si tú quisieras postular en febrero tienes la posibilidad de postular por el examen general que es la evaluación de siempre esta si es un poco más compleja porque es para personas que ya terminaron el colegio o tienen otro tipo de preparación si quisieras aprovechar te recomiendo que lo hagas ahorita estamos en el proceso de inscripción se te programa la fecha de la entrevista se te hacen llegar las preguntas si ingresas se te comunica con tiempo y te vamos haciendo todo el acompañamiento para que puedas hacer tu matrícula y como te mencioné si perteneciste al tercio también puedes tener un descuento del 24% sobre el valor de la escala asignada entendido gracias de nada ok chicos muchísimas gracias a todos a los que están aquí voy a tratar de leer los nombres a Aranta a este a Luciana a Sheila a Kiara a Guillén a Guárez a Melissa a Evelyn a Geraldine a Kimberly a John muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy a Ana María a ti también un abrazo fraterno desde lejos muchas gracias por lo que nos acabas de contar y los datos precisos que has podido desarrollar sobre la carrera muchísimas gracias chicos mi nombre es Carolina Velázquez yo trabajo en el área de marketing de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya cualquier consulta les voy a dejar por el chat también mi correito para que me puedan escribir por ahí y yo encantada los estoy atendiendo para que pueda absorber sus dudas quizás por aquí aún no tienen ninguna consulta que esté pendiente pero quién sabe pasando la tarde quizás sus papás le digan hubieras preguntado esto y aprovechan y me escriben y me lo preguntan a mí ok Ana María no sé si tienes algunas últimas palabras para poder cerrar la actividad no solamente agradecerles también la presencia la escucha y animarlos a que se animen por la Ruiz es una universidad chica somos muy amistosos entre todos es una experiencia bonita entre los profesores y los alumnos también muy cercanos y bueno es una forma más rica de aprender también de formarse como profesional así que nada voy a dejar mi correo también por si quisieran preguntar cosas más específicas de la carrera y nada los respondo también si apenas lo deseen me escriben listo eso gracias Carolina y también gracias chicos gracias chicos nos estamos viendo si quieren se unen economía hasta luego bye chau chau Gracias por ver el video.